Vamos a configurar envia.com con doca una vez instalado ya el módulo vamos a configurar envia.com donde subo e-commerce ajuste vamos a la sección de envío buscamos tarifas y envías de envia.com y acá configuramos las funciones si deseamos habilitar el envío seleccionamos si deseamos que el vendedor puede editar su aplicate de envia.com vamos a habilitar o si deseamos que él no edite nada y todo lo hago el admin lo está habilitado acá colocamos la aplicate si está en modo prueba o en modo producción si está en modo prueba lo habilitamos y tenemos la opción de habilitar envío desde el admin como doca su marketplace los vendedores registran sus productos pero acá tenemos la opción de que como el admin a veces crea productos desde el formulario del administrador pueden también configurar sus envíos vamos a configurar sus precios tenemos la opción de precio de API que es lo que nos retorna envia.com cuando le mandamos la dirección de origen tenemos también el precio gratuito que es 0 y el precio gratuito a partir de este monto ya colocamos 100 por ejemplo si nuestro subtotal es 50 nos cobrará lo que viene de API pero si sobrepasa los 100 por ejemplo 120 el monto será 0 y acá podemos aumentar el monto fijo por ejemplo el precio de API viene de 100 ya que colocamos 5 lo que le cobraría al cliente sería 105 acá podemos colocar el monto fijo y también un porcentaje por ejemplo el 10% vamos a dejarlo en 0 o en 2 para que solamente cobre lo que viene de API de envia.com tenemos la opción de configuración de status acá por ejemplo tenemos un listado de todos los status que tiene envia.com que ha sido creado enviado, entregado nosotros acá podemos configurar los correos si colocamos sí por ejemplo para entregado si colocamos sí se le enviará un correo al cliente indicando que es entregado y también podemos cambiar el status por ejemplo si es entregado le enviamos un correo y el estado el estado del pedido va a ser completado igualmente cuando se cancele la entrega puede también enviar un correo puede también enviar un correo y puede cambiar el status por ejemplo a cancelado el pedido ha sido cancelado todos estos status y envío de correo se configuran acá igualmente cuando ha sido retornado cuando ha sido entregado en oficina cuando sale del almacén cuando están pendientes todos estos status se puede configurar bueno y como les comenté cuando se habilitan envios desde el admin acá podemos configurar el almacén del admin acá por ejemplo tenemos un listo de direcciones creadas y acá tenemos si está habilitado para empresas internacionales o no vamos a colocar sí y acá podemos agregar las direcciones vamos a dejarlo como está y una vez terminó de configurar todo esto nos vamos al panel del vendedor este es el vendedor 1 el panel y nos vamos a ajustes ajustes de envío.com acá el vendedor va a poder configurar aquí por ejemplo va a estar habilitado su envío ahí está habilitado su api key aquí como en el admin lo hacemos configurado para que él pueda editar su api key por eso él tiene la posibilidad de poder editarlo y eso en el admin si está habilitado no le aparecería tenemos sus direcciones de origen acá también tenemos un listado acá tenemos la opción de agregar otra dirección envíos internacionales le he supuesto que no igualmente tenemos la opción de configurar sus precios tiene las mismas opciones es el precio por api gratis o gratis a partir de su tomando y también el vendedor tiene la opción de aumentar su precio bueno una vez configurado el vendedor y el admin vamos a hacer una prueba por ejemplo acá en el cartón agregue dos productos zapatos y libro digital el zapato es el vendedor 1 y el libro digital el vendedor 2 vamos a finalizar la compra acá completamos el formulario de la dirección de facturación y la dirección de envía los datos de la región el país código postal dirección estos datos son muy importantes para envía.com ya que con ello hace el cálculo de los costos de envío también para la creación de la etiqueta por ejemplo acá tenemos los productos por ejemplo el vendedor 1 el cliente selecciona por ejemplo qué tipo de envío quiere otros envíos que pueden estar en tu web instalados o envía.com vamos a seleccionar envía.com para el vendedor 1 y vamos a seleccionar por ejemplo si tiene varios correos o a esa dirección vamos a seleccionar redpack en este caso vamos a seleccionar redpack chrome para el vendedor 2 de igual manera para el vendedor 2 podemos seleccionar otro otro envío vamos a seleccionar igualmente envío.com y tenemos que seleccionar redpack para esta prueba vamos a a a probar con este con redpack ya que para para como este es una accesos de prueba es la que está habilitado vamos a seleccionar el redpack express muy bien vamos a seleccionar un método de pavor y vamos a realizar el pdf muy bien vamos a seleccionar y vamos a seleccionar el pdf y vamos a seleccionar el pdf empatar a la de pdf y vamos a seleccionar a la de pdf y vamos a seleccionar Ok, ya ha finalizado el pedido, como podemos ver, se ha generado dos pedidos, uno para el vendedor 1 y otro para el vendedor 2, nos vamos al admin, en la sección de pedidos, vemos el pedido que se ha generado, que es el 1358, y acá abajo tenemos las opciones de envia.com, tenemos el vendedor 1 que tiene que enviar desde esta dirección, un zapato, el vendedor 2 tiene que enviar un libro, es tan cómodo enviado, para ello nos vamos al admin, nos vamos a pedido, nos vamos al pedido que se ha generado, y vemos por ejemplo que no ha sido enviado, el vendedor va a seleccionar el tipo de impresión, vamos a seleccionar PDF, lo vamos a enviar, vemos que aquí ha generado la etiqueta, aquí ha generado la etiqueta, abajo también tenemos el status que ha sido enviado, y en el tracking tenemos el status del pedido que ha sido creado, acá el vendedor, puede ver desde donde está tu pedido, si ha sido entregado, ha salido del almacén, puedes usar status, también tenemos el URL de rastreo, del mismo envia.com, donde tu accedes, con este número de rastreo, tu puedes pegar aquí, y con esto tu puedes rastrear tu pedido en la propia web, pero como es un pedido de prueba, no nos va a aparecer, si no vamos al admin, nos vamos al admin, nos acercamos, acá podemos ver que el vendedor 1 envió su pedido, y que falta todavía el vendedor 2, si no, envia.com, nos vamos a envío, y acá con su número de rastreo, vemos que, que se registra, ¿no?, es el que se ha generado ahora, ahora vamos a salir, ¿no?, vamos a acceder con el vendedor 2, para también enviar nuestro paquete, nos vamos a la sección de pedidos, vemos que se ha generado un pedido, por ejemplo, uno se ha enviado, ¿no?, acá de igual manera, seleccionamos una impresión, y la enviamos, vemos que se ha generado, y se ha entregado, de igual manera tiene su link, de rastreo, recicleta, este es otro formato, diferente al anterior, porque hemos seleccionado otra impresión de pdf, ¿no?, también aparecerá otro formato de jpg, png, esto dependiendo también del courier, que tipo de presiones tiene habilitado, la redpack solamente nos parece pdf, y otro opso más, ok, si nos vamos al, al pedido, en el admin, se pueden ver ya los dos pedidos, que ya han sido enviados, ¿no?, y acá ya, a la espera de que envia.com, vaya a regresar los pedidos, ¿no?, al almacén del vendedor, igualmente, si nos vamos al panel de envia, este es el panel de envia del vendedor dos, vamos al pedido, y acá buscamos, vemos que ya ha sido creado, este pedido, ya se generó, y ahí, de igual manera, estamos a la espera de que ya envia.com, actualizamos el proceso de, de ir al almacén de cada vendedor, y, eh, recoger el, los productos, y enviárselos al cliente, ya con ello, eh, cambiará el estatus, del, de los pedidos, y actualizará también, dependiendo de las configuraciones que hemos hecho, cambiar el estado de pedido, y enviar los correos correspondientes, a los clientes. Gracias. 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 Gracias.